Yo, mano arriba, mira, fresa frágil, de cuidado perra, soy mucho más que ágil, como en la guerra se queda discrase, si son pa' incoherentes que lo da aquí, tanto un discurso nazi. Yo, mira, yo mantengo toda la virtud, por eso mi hermano, yo te mando siempre a la tabú, tú no tienes actitud, ni toda la cruz y que te dijo feliz, le daría la fuente de la juventud. Juventud, ni no por uno, ni no por todo, me habla sobre paz, el único que puede ser es el número uno, el dar servicio, voy a ganar en este mes, o te eliminen los cuantos, gracias por el intento. Gracias por el intento, te mando al subterráneo, si tengo tanta rima y ya te rompo el cráneo, este juez se creó un poeta, el hecho de los de Nebuy no te hace un peluda contemporáneo. Hoy, ahora, tú, maldito niñito, entre la escena, mira, comenta un delito, hay algo que yo me explico, cómo poner a los penalistas, compañeros, en el mismo equipo. Para eso, tú, tengo pelitos todos los días, comiendo tan niña de quiche, terminando en la comisaría, no puedo dar pelo, no sabe de freestyle, hoy día, cadena, que el pelo, ayudezco la ley. Sí, terminando en la comisaría, en la comisaría, no por el asesinato por matar a sangre fría, porque yo a ti te reviento, tú tienes más segundos que cruz, impresionista en la relatividad del tiempo. La destilidad del tiempo, bien de mi camina, verdad que tengo flas en un momento de mi vida, con esa naricita encima tanta cocaína, y bota cinco kilos cada vez que arriba. La gente no se abre la fría, en el exceso, esto ve la escena, mira, también un queso, no va a ser en el peso, su nivel es como la vez, y la debes con el palo, porque siempre va entre los dedos. Una puta que no tiene actitud, apete a racial, no llegaste a la red pool, ustedes no sufren a su cuenta, la peor cosa que tienen, nos metemos en nuestra dieta. Nos metemos en nuestra dieta, mi rap te desenfunda, cuando me te va a pecar a vivir ya con ese punto, porque así no te resulta, mira su herida es más grande, que en sus dos trayectorias juntas. ¡Tiempo! ¡Un aplauso hermano para la final! ¡Tiempo! ¡Tiempo! La verdad que yo te falto por la esquina, cada vez que fluyo en la verdad para vestir, él no es un elcir, tú le regalas mamas, el estilo que te regala la cosa de mentir. La cosa de mentir representa el movimiento, a diferencia tuya, yo siempre represento, quizás sea el campeón de este evento, te felicito por el tono que me hiciste en este momento. Hoy llora, pero la vida continúa en la cima, dentro de la escena tengo la materia prima, si me escribo la rima, si mi frita le va improvisado, que la batalla raja que le veo a tu vida. Acá me faltaba escrito, eso estaba escrito, para mi escritura, acá es un peinito, y tú no tienes esencia, que regala la fama, pero este weón te regala las competencias. La competencia es normal, que mi rap se me controla, cada vez que va a soñar con toda esta pistola, mi chica al curtir en los dios de chuve la bola, tranquilo, no quiero tener el mismo tujo que tu polona. Pero eres solo un weón, me parece que no saben de metralleta, ¿qué más espera del morbo de alguien que aprendió en una discoteca, y por la espalda vela hasta la gente que lo respeta? ¡Sí! ¡Bien! Segundo rango, ¿qué es? Segundo rango, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?